Partieron, se quedó en el partidor, Gran Galán, en la delantera, Kan Ken. Segundo, Primera Princesa en la curva de los 900, tercero, Una Estrellita, cuarto, Chetuntun, quinto, El Estrizante, sexto, Lor Peluso, séptimo, Cal Drogo. Octavo, Maestro Peiro, noveno, Lacan, décimo, Boteca Fortunata, undécimo, Antimo, duodécimo por fuera, un elegido. Las últimas ubicaciones de Killer, en la última ubicación, Nógaro, entrando a tierra derecha. En la delantera, Kan Ken, segundo, Chetuntun, por los palos, los 400, esta cuarta distancia, tercero, Una Estrellita. En el cuarto, Lor Peluso, quinto, por fuera, Cal Drogo, en la sexta ubicación, Maestro Peiro, séptimo por los palos, Antimo. Chetuntun pasó al primer lugar, 200 metros finales, dos cuerpos de ventaja sobre Lor Peluso, tercero, Una Estrellita, cuarto, Maestro Peiro, quinto, Kan Ken, sexto, Antimo, por los palos, 200 metros finales. Mantiene en la delantera, Chetuntun aumenta su ventaja, tres cuerpos, segundo, Lor Peluso, tercero, Maestro Peiro, y gana Chetuntun, segundo, Maestro Peiro, tercero. Queda Lor Peluso, tercero, en el cuarto lugar, Foteca Fortunata, después viene Antimo, Lacan, The Killer, una estrellita, un elegido, Nógaro, Kan Ken, Mr. Wild. Las últimas ubicaciones quedan, Cal Drogo, el estrizante. Queda Lor Peluso, quinto, por fuera, Cal Drogo, en la sexta ubicación, Maestro Peiro, y gana Chetuntun. Maestro Peiro, séptimo, por los palos, Antimo, Chetuntun pasó al primer lugar, 200 metros finales, dos cuerpos de ventaja sobre Lor Peluso, tercero, Una Estrellita, cuarto, Maestro Peiro, quinto, Kan Ken, sexto, Antimo, por los palos, 200 metros finales. Mantiene en la delantera, Chetuntun aumenta su ventaja, tres cuerpos, segundo, Lor Peluso, tercero, Maestro Peiro, y gana Chetuntun. Segundo, Maestro Peiro, tercero, queda Lor Peluso, tercero, en el cuarto lugar, Foteca Fortunata, después viene Antimo, Lacan, The Killer, una estrellita, un elegido, Nógaro, Kan Ken, Mr. Wild. Las últimas ubicaciones quedan, Cal Drogo, el estrizante, primera princesa. Gracias. Gracias.